¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Dónde jugué! ¡Vamos a saltar! ¡Tadé, dadé! ¡Eres cabrón! ¡Que quiero ver! ¡Sali campeón! ¡No soy el canciller! ¡Porque tenemos vuelos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Dónde jugué! ¡Vamos a saltar! ¡Tadé, dadé! ¡Eres cabrón! ¡Que quiero ver! ¡Sali campeón! ¡No soy el canciller! ¡Porque tenemos vuelos! ¡No soy Ricardo del Rojo! ¡No soy el canciller! ¡Eres cabrón! ¡Por que tenemos vuelos! Con el color de rojo, también a los boteros Yo te sigo a la parte, no llego en el aguante Que la banda de la pueblo es la que corre tú, que corre en todas partes Cuidate, boteros, ya nos vamos a ver de nuevo Cuidate, boteros, ya nos vamos a ver de nuevo Desde el balo de la boca hay una banda, mucha que loslingen abaste Que la banda de la bebé o la que corre tú, 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 que corre Cuidate, boteros, ya nos vamos a ver de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!